En esta etapa de la vida de Israel hubo conflictos constantes que provocaron muchas muertes. Por un lado estaba la familia de David en Hebrón y por otro lado el grupo de Amner que controlaba a Isboset. Este es sólo un ejemplo de los muchos conflictos existentes. Un conflicto entre Isboset y su comandante respecto a una concubina de Saúl hizo que Amner, muy enojado, decidiera entregar a todo Israel a David. Otro ejemplo, Joab asesinó a Amner en venganza por la muerte de su hermano Asael. Es lamentable cuando problemas de relaciones llevan a estos extremos tan dramáticos y terribles. Las discusiones llevando a la misma muerte. ¿Qué podemos hacer entonces para fortalecer nuestros relacionamientos? Tomar cuidado para no ser instrumento de venganza, ocupando de esa manera el lugar de Dios como juez de las circunstancias. No podemos asumir un liderazgo de acontecimientos y personas que deben ser liderados por Dios. Si Dios está al frente de todo, sus planes y propósitos serán promovidos porque lo que Dios piensa y quiere hacer siempre es mejor para todos nosotros. Por eso tenemos que aprender de estas experiencias del pasado y aplicar sus contenidos. No estamos simplemente para repasar un poco de historia o para repasar la literatura o simplemente para recordar o aprender de algunos nombres y lugares que nunca escuchamos. Estamos para aplicar ese mensaje a nuestra vida. Dios tiene que estar en el centro de nuestra existencia. Dios tiene que ser lo primero. Tenemos que alinearnos con Él. El buen relacionamiento con Dios nos va a llevar a tener buen relacionamiento con los demás. De hecho, cuando Jesús resume esto, dice que el todo del hombre es eso, es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Cuando Dios está en el corazón, entonces nuestro amor hacia los demás es el resultado de la presencia del Señor. Y es así que nuestros relacionamientos serán fructíferos, serán felices, serán permanentes. Si Dios no está, podemos llegar a situaciones realmente tremendas y muy tristes. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a ponerte no solo en el centro de nuestra vida, sino que como consecuencia puedas también ser el centro de nuestro relacionamiento y trato con las demás personas. Bendice a todos, suple cada necesidad. Oramos y agradecemos sin merecer nada en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo y hasta mañana si Dios quiere.